Hola, bienvenidos de vuelta. En este video lo que vamos a tratar es la sentencia Order By, la cual lo que nos va a permitir es un ordenamiento más específico de los registros que nos devuelve al query que estemos haciendo en este momento. Para eso vamos a seguir utilizando la tabla movie. Vamos a hacer select asterisco from movie. Aquí vemos todos los campos que tenemos. Digamos que no los queremos traer todos, solamente queremos aquí el título, sería title. Quisiéramos saber también el, ok. release year. Y vamos a decir que necesitamos el número id. A ver si hay otro que sea interesante. No, no. Ok, so en este caso, si volvemos a ejecutar el query, como vemos aquí tenemos únicamente los datos que nos interesaban. Entonces, aquí si podemos, si queremos hacer algún tipo de filtro con la sentencia where, lo podemos utilizar. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos el Order By es que debe de ir siempre, siempre después del where y de los filtros que agreguemos. porque es uno de los últimos comandos que se pueden utilizar. En este caso, no voy a utilizar ningún word. Directamente voy a hacer un Order By. y aquí lo que le especificamos por qué campo yo quiero que él me ordene los resultados. Como vemos aquí, por ejemplo, el título de las películas no está en ningún orden alfabético específico, por lo que podríamos ordenar por el title. y a continuación, como vemos, aquí ya nos está filtrando. O sea, como estos tienen números delante, el procesamiento es diferente, pero ya aquí los que solamente son con caracteres, con letras, si los están ordenando alfabéticamente, los que empiezan con la A, hasta llegar a la B, luego a la C, y así sucesivamente. Indistintamente, indistintivamente de los registros que tenga acá de este lado, solo está haciendo la ordenación por el título, y a su vez por orden alfabético en este caso. Si quisiéramos ordenar luego que me ordene por el título, pero que también me ordene por la fecha en que se estrenó la película, lo pudiéramos hacer. Simplemente tendríamos que decirle coma, y que ordene por el release year. Si volvemos a correr el query, como podemos ver, aquí, a partir de acá específicamente, que ya empieza bien con las letras, como podemos ver, tiene las que son con la A del 2005, 2012, 2021, luego, o sea, él las ordena básicamente tanto por el orden alfabético acá, y al mismo tiempo el orden numérico, por eso vemos que empieza, por ejemplo, 2005, ya luego no había más que coincidieran con doble C, luego la A, la C, la E, 2003, y aquí es un poco confuso de verlo, pero, si por ejemplo le decimos que nos lo ordene por el año en que fueron estrenadas, como vemos aquí tenemos todas las que fueron el 2003, primero, 2004, 2005, y para que vean cómo funciona mejor, como este campo también es numérico, este no está en ningún orden particular, o él simplemente está ordenando por el orden del año en que fue estrenada, o sea, si le decimos que también, luego de ordenar por el año del release, también ordeno por el género de la película, o sea, el ID del género, como podrán ver acá, él tiene todas las que fueron en el 2003 con el género ID 3 de primero, luego las del 2003 con el género ID 7, que sería el número siguiente en el orden ascendente, y así sucesivamente, o sea, todas las películas del 2003, y luego el género ID va agregándolo de forma ascendiente, esto es algo que el motor de base de datos lo hace básicamente por defecto, o automáticamente, porque no le estamos especificando aquí dentro del order by, qué orden preferimos o queremos, o sea, yo pudiera cambiar acá, que el género ID, en vez de traérmelo ascendiente, que me lo traiga descendiente, o sea, aquí debería de estar, exacto, todo lo opuesto, o sea, todo hasta el 2003, y luego el género ID de forma descendiente, 48, 42, 31, y así sucesivamente, obviamente, cabe destacar que no es muy utilizado, pero si fuera necesario, y ustedes lo quisieran hacer, pudieran aquí agregar también, aquí está ordenando el release date de forma ascendente también, por defecto, pero si quisiéramos poner, por ejemplo, aquí, que no lo haga ascendente, sino descendente, y por ejemplo aquí, ok, como pueden ver, aquí lo hice, este traérmelo de forma descendente, eso empieza en el último año, que es 2021, luego 2020, y así sucesivamente, pero el género ID, traérmelo ascendente, eso va a empezar en 5, 7, y así sucesivamente, eso es, en sí, o sea, la sintaxis, como debe de utilizarse, la lógica con la que funciona, dentro del motor de la base de datos, y como les decía, en caso de que quisieran agregar algún filtro, para el query, porque aquí me están trayendo todos los registros de la base de datos, como pueden ver, hay mil, ahora mismo, eso tendrían que ser, o sea, ese filtro debería de ser, antes del ORDER BY, permiso, de acuerdo, me disculpo, fue que se activó una alarma, cerca de acá, pero como les decía, si queremos agregar algún tipo de filtro, deberíamos de hacerlo antes del ORDER BY, solo para poner un ejemplo, digamos, que traiga todos los registros, se cumpla con ese ordenamiento, pero WHERE, por ejemplo, por ejemplo, el, no sé, el género ID, sea mayor a 120, no sé, si le decimos todo eso, como pueden ver, aquí ya, en lugar de traer los mil registros, solamente está trayendo 519, y efectivamente, inicia a partir del 124, que es el menor número, mayor a 120, y como pueden ver, esa sería básicamente la sintaxis necesaria. Cabe destacar, no creo que lo haya mencionado, pero, como aquí estamos utilizando el punto y coma, yo puedo romper el query, por decirlo así, donde quiera que me convenga, o para tener un ordenamiento quizá más lógico, que le digo, ok, select todo lo que estoy seleccionando, from, la tabla, ya luego where, las diferentes filtros que quiera hacer, y luego el order by, se lo agrego acá, y si puede agregar algo más, luego de eso, que hay más comandos que se pueden agregar al final también, pues podría seguir rompiendo el query en otra línea, y agregándolo, siempre y cuando, el punto y coma sea removido de acá, y sea agregado al final, para que el motor sepa que debe continuar evaluando, las líneas siguientes, y retornar el query completamente. De mi parte, esto es todo por este video, en el siguiente hablaremos un poco del comando limit, que se podría utilizar al final también, y nada, nos vemos allá. Adiós.